Bueno, la madre de Baby Lollipop se vuelve a escapar de la pena de muerte, pues la Corte Suprema Estatal ha ordenado un nuevo juicio. Así es, Ana María Cardona, la madre condenada a muerte por el asesinato de su hijo, tendrá una tercera oportunidad en corte. El Tribunal Supremo de la Florida consideró que el actuar de la Fiscalía fue excesivamente apasionado y hasta manipulador. Gina Romero nos amplía. Gracias. De acuerdo con un documento de 28 páginas, los fiscales utilizaron comentarios inadecuados y citó textualmente, experta en drama y debería pertenecer a una telenovela, refiriéndose así a la madre convicta del niño de tres años. Por ello, el Tribunal Supremo de la Florida revocó la sentencia y ordenó que se realizara un nuevo juicio. ¿Cómo, Martín? Después de 26 años del asesinato del bebé conocido como Baby Lollipops, el Tribunal Supremo de la Florida anuló la sentencia de pena de muerte para la madre del menor y obliga a que el caso del asesinato del niño de tres años regrese a la Corte Criminal de Miami-Dade. Ana María Cardona, de 54 años, ha sido condenada dos veces a la silla eléctrica y en una entrevista exclusiva otorgada a América Noticias, sostuvo su inocencia. Sí me siento responsable por la muerte de mi bebé, pero no lo maté, no lo maté. En noviembre de 1990, el pequeño Lázaro Figueroa fue encontrado muerto en unos matorrales en Miami Beach. El cuerpo solo pesaba 18 libras y presentaba un fuerte golpe en la cabeza y varios moretones. En los juicios anteriores, miembros del jurado rechazaron el intento de la defensa de responsabilizar por el asesinato a una joven con discapacidad mental de 14 años, quien confesó haber tirado contra la pared al bebé. Y después dijeron que ella tenía problemas mentales, que no podían agregarle, pero ahora ella es una mujer que tiene 33 años, tuvo dos hijos, y lo mismo que le hizo mi bebé, se lo hizo a los bebés de ella. La fiscal estatal Katherine Fernández Rondol envió una declaración asegurando que estaban muy tristes por la decisión y que estaban preparados para nuevamente probar este homicidio, y que la crueldad del crimen de Lázaro Figueroa era su compromiso. Una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia afirma que ya los jueces no tendrán la última palabra cuando impongan la pena de muerte. Para América Noticias les informó Gina Romero. ¡Gracias! ¡Gracias!